Y con el alfabeto, ¿cómo están? Eso sí no cuesta mucho, no me cuesta hacer ver la confusión en la vocal. Yo sí tengo problemas con la pronunciación de la Z. Hello, everybody. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Okay, let's wait two... Good evening, teacher. Good evening. Let's wait two minutes, okay? Démosle dos minutos al grupo. Perfecto. Two minutes. Teacher, I have a question. Okay, Sergio, démosle dos minutos. Solo estoy esperando que ingresen los demás. Ya te atiendo. Perfecto. Gracias. good evening to share hello everybody good evening okay listos yo sé que se están incorporando ahorita algunos okay so no voy a tomar la asistencia porque se están incorporando todavía no en unos tres minutos tomo asistencia alguna duda o pregunta alguien tenía una pregunta questions yo a teacher yes verdad que era una lección por la por semana verdad no no es no es una lección porque acordate que son cinco entonces son cuatro semanas significa que tiene que hacer una y un poquito más por semana incluyendo incluyendo que hay dos exámenes el meter y el examen final entonces te tienes que dar tiempo ahí no puedes hacer una sección por semana porque después no vas a llegar verdad tienes que yo recomiendo hacer una y una en la mitad por semana se pueden adelantar chicos yo no estoy diciendo que solamente hasta allí tienen que llegar se pueden adelantar ustedes pueden continuar pero no es obligación que creo que mencionaron ahí que no es obligación terminar las cinco en una semana no acuérdense que el curso dura cuatro semanas ok preguntas questions ok voy a tomar asistencia ahí si tienen alguna duda o pregunta este lo pueden hacer durante la sesión no hay problema freddy emerson meléndez freddy emerson meléndez freddy emerson meléndez nathalie persila velazquez nathalie persila velazquez presente ok pablo alejandro erazo present teacher very good paola maria alvarado present pavel eduardo herrera ok no lo escuché la primera vez perdón rafael antonio morales present rebeca sarahí rodríguez una vez más rebeca sarahí rodríguez present ok rebeca rebeca usted estuvo ayer en la sesión no verdad no no el lunes ni ayer no estaba en la sesión ok rebeca tenga cuidado con la asistencia porque es 80% de los minutos ok ok rodrigo antonio meléndez morales presente rodrigo daniel meléndez rodrigo meléndez creo que tienes el micrófono apagado por eso no te escucho rodrigo daniel meléndez ok rodrigo te veo pero no te escucho rodrigo daniel meléndez rolando eliseo martínez present rosa del carmen polanco present ruby abiguel guardón present ruth del carmen guzmán present sandra elisabeth espinal sandra elisabeth espinal ok sandra lisset merlos present sergio javier díaz si puede sandra si puede apagar su micrófono por favor gracias sandra present sergio javier present present ok silvia raquel rodríguez present silza sarayi apellido can canizales present tischero ok tatiana fabiola soriano present ok tatiana beatriz present tatiana yamilette sánchez no perdón present present ah si tatiana si tengo tres tatiana present en tan hay otra que su nombre es th tischero tania fabiola no tatiana ah ok tania tatiana tatiana y tengo otra persona que su nombre es th no sé cómo lo pronuncia no sé si en inglés que sería tiana tania yasmín tania yasmín ah ok la th la pronuncia como t normal si ok vanesa del carmen vanesa del carmen present present ishio ok thank you verónica de los ángeles verónica de los ángeles wilbert alexander martínez wilbert alexander martínez ok ok tengo a xochitl alexandra present ok y finalmente wilfredo no está wilfredo alberto méndez no está presente presente ok y finalmente yanira marisol yanira marisol para una no ok alguien que se acaba de incorporar que no llame todo contestaron ok voy a tomar captura por favor encienden sus cámaras veo que algunos tienen la cámara apagada encienda su cámara para tomar la captura de asistencia y asegúrense también que tienen su nombre completo como perfil ok permíteme guardarla solamente dígame pero ahorita no no sé si la puedo atender porque estoy guardando y archivando la captura es que mi pregunta yo le iba a decir de que me sacó el internet me está fallando y me sacó de la aplicación y creo que ya tomó la captura y no sé si salí pero si dijo presente verdad bueno de todos modos tengo que tomar dos porque somos bastante entonces no 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 cabe todo en una sola captura tengo que tomar dos porque son dos páginas de participantes que tengo en la primera captura no salen todos tengo que tomar una segunda y allí va a salir usted gracias 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 por su paciencia gracias ok alguien tiene preguntas sobre el manejo de la plataforma ya contesté algunas alguien tiene alguna pregunta preguntas ok correcto muy bien muy bien entonces démosle vamos a hacerlo ok muy bien voy a compartir con ustedes la guía que tenemos ahora ayer estábamos trabajando en la sección 1 igual es 1.6 el video que vimos ahora vamos a hacer el alphabet que es 1.6 y el verb to be 1.9 vamos a hacer algunas prácticas sobre eso ok, mañana recuerden que si hay sesión mañana, solamente porque ahora iniciamos, esta semana iniciamos el martes pero normalmente nuestro horario será de lunes a jueves ya para la otra semana será lunes a jueves normal ok, muy bien quiero darles la oportunidad de que ustedes puedan practicar la pronunciación con el alphabet ok, tal vez ustedes ya se lo saben ya me lo puedo, ok, no hay problema enfóquese ya en la parte fonética y en la parte de la pronunciación ok hay bastantes palabras que suenan igual, por ejemplo m, n tenemos v en b suenan igual, c en z igual entonces enfóquese en la pronunciación la clave de la pronunciación en inglés es la posición de la lengua de la boca, la posición de la mandíbula de los labios todo eso en la parte fonética es muy importante para que salga bien la pronunciación ok entonces vamos a repetir pueden apagar sus micrófonos y pueden repetir ahí donde están ustedes ok repeat after me a a b b c c d d e e e f f g g traten de repetir ahí donde están ustedes para que practiquen la pronunciación Verónica Cornejo te voy a apagar el micrófono ok solamente para tú puedes repetir ahí donde estás g g g h h h i i j j k k l l m m n n o o o p p p q q q q r r r s s s t t t t u t t u u v v v ok questions do you have any questions no ok any questions on the pronunciation of the letters on certain letters ok so yesterday we practiced right remember that we would practice the vowels yesterday ok ok recuerde mantener recuerde mantener su micrófono apagado a no sea que ustedes están hablando verdad ok very good very good eh voy a llamar nombres así random lo que yo veo aquí y ustedes quieren ustedes van a pronunciar lo que es las vocales ya que la el tema de las vocales por veces confunde verdad ayer vimos que algunos se estaban confundiendo verdad entre la a i e ok en español suenan igual pero no la orden no es la misma ok listos ok Tatiana number one Tatiana Beatriz Tatiana Beatriz a u i e very good Vanessa del Carmen number 2 i e i i o u very good very good okay, Rafael Antonio ready number three O-E-A-I Perfect, very good. Tania Fabiola, number four. I-E-A-I-O Excellent, very good. Paola Maria, number five. I-No, la-6. Number five, five. Okay. E-A-I No, E-I-E-A-I Eso es lo que pasa, right? Nos confundimos del I y el A, okay? Repeat, one more time. Do it one more time. Hágalo otra vez. One more time. E-I-E-A-I Muy bien, excelente Ok, Rolando Eliseo, número 6 Sería A No Número 6 ¿Sí? No ¿Cómo inicia? I-I-E-A-O-U Yes, very good Ay, como si te picó algo, ay Ay Very good, excellent Number 6 Yamilet Salazar, number 6 No, 7, sorry 7, 7 O U U-I No I Yes I A U No, I Bueno, there you go ok, en la guía de ayer yo les dejé un audio que era el alfabet, ¿verdad? veo que algunos no lo han estudiado, ok, entonces en la guía de ayer había un enlace de link click, van a escucharme a mí repetir el alfabet enfóquese en las vocales también ok, very good, number eight, number eight, Rebeca de Rivera number eight sería I B A I yes, very good, excellent, number nine Yanira, Yanira Marisol number nine number nine solo tiene que encender su micrófono Yanira no le escuchamos si O number nine aquí, number nine si ¿cómo inicia? O no oh no this is O O no ¿cuál es la primera letra ahí? la primera vocal A number nine ok, very good Yanira tiene que ver la guía de ayer ahí está el audio con el alfabet o tienen que ver los videos también el video, ¿verdad? no se puede la vocales all right, very good quiero que se las aprenda, ¿verdad? quiero que se las aprenda aquí estamos para aprender estamos para aprender pero tiene que estar presente en la sesión y tiene que hacer el trabajo en la plataforma ok very good number eight nine sorry ¿quién me ayuda? number nine I'm teacher ok do it um sería I O O E A I hizo la número 10 number nine nine number nine I O oh nice E A ok I O E A that's number nine ok number ten I O O E A I ok very good por eso hice esta práctica porque entiendo que el tema de las vocales por veces se confunde ok tienen que ver el video la plataforma con el alfabet ok es el 1.6 ok y pueden ver la guía que yo puse ayer abajo hay un enlace donde ustedes pueden escucharme a mí las veces que quieran repitiendo el alfabeto ok very good so ¿cuáles son las vocales? in English in order in order in order in order it will be A E I O U ok sometimes Y se ocupa como una vocal también Y Y ok ok alright so estas son las vocales the vowels in English you have to learn them ok we're going to go ahead and do a practice today ok let me explain the practice pongan atención verdad para que vayan a los grupos ya sabiendo lo que vamos a hacer no vayan a los grupos preguntándole al compañero hey que vamos a hacer no pregunte acá alright very good aquí tengo la conversación que venimos practicando desde el martes hi my name is Jennifer Miller I am Carlos Alvarado it's nice to meet you nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it's Miller how do you spell that y ahí yo voy a letrear mi nombre verdad esta la hicimos ayer ok solamente que ahora la vamos a hacer un poco más difícil ok aquí yo tengo diferentes nombres son realtos ok son diferentes personas personas de negocio en Estados Unidos en una página de real entonces usted va elegir uno de estos nombres se va a presentar con este nombre y usted va a letrear su apellido your last name verdad aquí la conversación pide what is your how do you spell your last name entonces usted va a letrear last name ok very good preguntas quiero que practiquen esto con diferentes personas pueden ustedes tomar el papel diferentes personajes diferentes personas que están aquí diferentes nombres y practicar esta conversación ok pero ya no con su nombre porque esa la hicimos ayer ahora quiero que ustedes empiecen a practicar y poder usar el alphabet letreando los nombres apellido si very good pueden usar este Alan McRae Bob Larrison pueden usar diferentes nombres aquí hay otro Stephanie Trail se llama el nombre Kirk Hessing no importa si no sabe cómo pronunciarlo perfectamente lo que quiero que practiquen es el alphabet right ok very good questions preguntas questions todos saben que vamos a hacer usted nos pondría la imagen nuevamente verdad esas imágenes están en su guía les dije que tenían que tienen que tener la guía allí lista para usar ok la tiene está la actividad ahí en la guía ok perfecto let's go to groups ok vamos a hacer grupos pequeños let's see puedo usar otro apellido usen los apellidos de los que están allí en la en la en la lista ok lo que yo quiero es que usen otro apellido porque ya ustedes me imagino que ya saben cómo letrearlo pero quiero que practiquen con otros así ustedes verdaderamente ponen en práctica el alfabet ok preguntas ok todos acepten la invitación please t-shirt yo por darle este al entrar este apreté el otro me pueden mandar nuevamente por favor ok quiero ver si no le sale la invitación ahí ya ya no no ok acepten la invitación por favor para ir al grupo de trabajo les acabo de mandar una invitación Yanira encontró la invitación sí Verónica robert 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 a ahorita creo que las han mandando el grupo por favor si quiere empiezo yo vaya vaya hi my name is Stephanie trail i am el mío el de aquí el de aquí dijo el que aparece ahí sí i am robert larrison it's nice to meet you robert nice to meet you too i'm sorry what's your last name again it's larison how do you spell your last name l a r i s o n ok ahora si quiere lo hacemos al revés empieza usted ok hi my name is robert i am stephanie trail it's nice to meet you nice to meet you too i'm sorry what's your last name again trail very good how do you spell it how do you spell it d r d r a i l very good excellent come on otro come on continue ok hi my name come on come on speaking 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 time english okay hi my name is alan mcgr i am stephanie mcgr 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 r mcgr mcgr It's nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name, Kate? Okay. And my last name is Duns. How do you spell your last name? D-O-W-N-S. Thank you. So, Chip, what's your last name? My name is Stephanie Trey. Oh, nice to meet you, Stephanie. My name is Tom Helzer. I'm sorry. Nice to meet you. I'm sorry. How are you? Your last name? It's A-R... No. Excuse me, excuse me, excuse me. Repeat. It's E-R-A-C-O. Okay. Perfecto. Hoy, si gusta, empezamos otra vez. Otra vez. Okay. Hoy. Hi. My name is... How do you spell your last name? A-L-A-C-O. El apellido. El apellido. El apellido nada más. Ajá. M-C... No. La R no me acuerdo. I-R-E. O-R. 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 Thanks. Continue. No se detengan. Next. Next person. Hi. My name is... With help. N-S... O-N. Excellent. Y-R-E. Tienes ustedes dos. Si. Si gusta, puede practicar con Yamilet. Okay. Uh... How are you today, Yamilet? Hello. Y-R-E-L. Y-R-E-L. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Nos están haciendo la conversación que pusimos en el grupo? Ya la hicimos en los tres, por eso estábamos preguntando de dónde somos. Ah, ok, ok. Ya la hicimos en los tres. ¿Le letrearon el nombre? Sí. Sí. Ok, alright. Ok, muy bien. Gracias. 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 Voy a pasar a otro tema. B voy a usar. Ok. For example, if I use I, siempre voy a usar am. I am. I am Jennifer Miller. I am Carlos Alvarado. Ok. You. Puede ser singular o plural en inglés. Ok. Singular or plural. Ok. No importa porque siempre el uso va a ser are. El verb to be. El verb to be is. El verb to be va a ser are. El verb to be va a ser are. Very good. He, she, and it, siempre son con el verb to be is. Ok. We and they are. Ok. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Questions? Ok. También tenemos la forma en contracción. Contraction. Right. Esta es la forma en contracción. Am. I am. No digo I am. Sometimes nosotros en inglés decimos am. En una forma contraída. Am. You are sería you're. You're a teacher. You're a student. No digo you are a student. Puedo decir también you're a student. He's. He's simplemente pongo el sonido de la S al final. He's. She's. It's. Ok. You becomes you're. We becomes we're. We're students. They becomes their students. Ok. So la contracción es un poquito más difícil de pronunciar. Pero con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo. Ok. Ahora quiero que se enfoquen en el uso correcto del verb to be. Acá. Ok. Cuando uso am, are and is. Ok. ¿Preguntas? ¿Questions? Con la contracción. Estuve en pasado. Sí. Pero ese no es el tema de ahorita. Te estás adelantando. Tengo duda con la primera. Este. La contracción de I am. Es I'm o am. I am becomes. Se puede decir am. 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 Am Carlos Alborado. Am Jennifer Miller. Am se permite. Se permite las dos maneras. Sí. Lo mismo. La contracción no es malo. Es decir, la contracción es simplemente. Saben que los americanos. Esto. Esto ellos lo manejan súper fácil. ¿Verdad? Entonces ellos contraen. Contraen esto y muchas otras palabras. Ok. Very good. Questions. Preguntas. He hecho una consulta. ¿Cómo distingo este R con la letra R en inglés? Suena igual. You're. We're. There. Ok. La letra R suena así. Suena así. Mira. No sé si puedes ver. Puedes ver. R. Esa es la letra R. Suena como si le pones una vocal en frente como si pusieras la A en español. R. Esa es la letra. La contracción aquí. El verbo to be. You're. We're. There. Suena más bien así. Mira. You're. We're. There. La letra en sí. Solamente la letra A. Are. Are. Ok. Very good. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Alguien preguntó. Es was and were. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El pasado. Ahorita solo estamos viendo el presente. Ok. Preguntas. Questions. Teacher, I have a question. Yo quisiera saber cómo es en la pronunciación para ver, para where, o sea, y where de, de dónde y where de este, de la contracción. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Suena igual. Suena igual. El contexto se pronuncia igual. Solamente el contexto te lo va a decir. El contexto de lo que tú estás diciendo. Eso va a determinar, ¿verdad? La persona ya va a determinar. ¿Verdad? Ok. Very good. Preguntas, questions. Verb to be. Ok. So, para el uso del verb to be, como cualquier otro verbo, tenemos tres diferentes formas de usarlo. ¿Verdad? Tenemos positive, negative, and questions. Ok. Ustedes más adelante van a aprender los doce tiempos de verbos en inglés, empezando con el simple present. Y todos tienen el mismo uso. Positivo, negativo, y preguntas. Positive, negative, and questions. Ok. So, let's, let's practice the verb to be with positive sentences. Ok. So, I can think of positive statements. I use subject plus verb to be plus complement. For example, I am a doctor. She is American. They are English students. All right. All right. Very good. So, positive, right? Fácil. Negative statements. Ok. Un negativo, ¿verdad? La misma orden solamente voy a agregar un not. Subject, verb to be, not, and complement. I am not a doctor. She is not an American. They are not English students. Ok. Very good. Simplemente pongo el uso de not al final del verb to be. Ahora también puedo hacer preguntas con el verb to be. Ok. Por ejemplo, la orden ahora cambia. Fíjate, perdón. En la forma positiva, en la de oración she, en la primera dice American, y en la negativa dice I'm American. ¿Es porque está incorrecto o es de las dos formas incorrectas? No. No. Las dos formas están correctas. She is American. ¿De dónde es ella? She is an American. Ya tiene que ver con ella, su identidad. Las dos formas están bien. Ok. Ok. Very good. So, for questions, lo que voy a hacer es cambiar el verb to be al inicio. Voy a hacer un cruce con el subjeto y el verb to be. Cambio el verb to be hacia el inicio. Are you a doctor? Tengo que hacer una entonación como pregunta. Are you a doctor? Tiene una entonación hacia arriba porque estoy preguntando. Are you a doctor? Is she an American? Are they English students? Am I a teacher? Ok. Inicio con el verb to be para preguntas, right? Estas se conocen como yes or no question. Y puedo responder de dos formas. Yes or no. Si yo uso aquí el verb to be, bueno, aquí me preguntaron a mí. Are you a doctor? Entonces, yo voy a responder en primera persona. Tengo que usar el verb to be am. Yes, I am. No, I am not. En este caso, como acabamos de ver lo de las contracciones, podríamos ponérselas en las negativos. Yes. Solamente que am y not no tienen negativo. No tiene, perdón, no tiene contracción. Hay una forma informal que se usa en Estados Unidos, pero no es correcto. Dice, I ain't a doctor. Algunas personas usan eso. I ain't a doctor. Pero eso es incorrecto. Am y not no tienen contracción. Los otros sí. Is y not, si tiene contracción. Isn't. Are and not, si tiene contracción. Aren't. Ok. No tienen que manejar los contracción al 100%. ¿Verdad? Ahorita enfóquese en entender el uso del verb to be. Ok. Very good. So, puedo responder de dos formas. Yes, answer or no answer. Yes, I am. No, I am not. Is she an American? Yes, she is. No, she's not. Are they English students? Yes, they are. No, they aren't. Am I a teacher? Yes, I am. Aquí yo estoy hablando conmigo mismo, right? Am I a teacher? Yes, I am. Ok, very good. Questions? Preguntas? Sí, podemos utilizar las otras contracciones como She is a doctor or She isn't a doctor. Sí, pueden usar la contracción. No me estoy metiendo el tema de contracción porque si no, entonces no van a captar el tema del verb to be. Ok. ¿Dónde está el verb to be? Aquí. She's a doctor. ¿Dónde está el verb to be? Aquí está. She's. She's. Es esa parte, ¿verdad? Pero aquí, como estoy enseñando el verb to be, me quiero enfocar en que se vea el verb to be. Ok. Si ustedes se sienten cómodos con contracciones, sí, está bien. Solamente que tienen que pronunciarla correctamente. Right? She's. Tienen que hacer una énfasis en la S. Una Z. Ajá. Es como una Z. She's. Or, también cuando usan not. Aren't. Isn't. Ese sonido de la T tiene que ser muy fuerte. Ok. Si quieren usar contracciones. Pero enfoquémonos aquí en el uso del verb to be. Ya van a tener tiempo para todo eso. Look. Vamos a hacer esta actividad. Tengo un cuadro. Y ustedes tienen que, trabajen así, de izquierda hacia derecha. Ok. Tienen que llenar el resto de la tabla. Por ejemplo, positive, right? She's my mother. Entonces, tengo que hacer la negativa. Tengo que hacer la pregunta. Y tengo que contestar. Ok. Aquí, solamente le di el negativo. Entonces, ustedes van a hacer el positivo, van a hacer la pregunta, etc. Ok. Listo. Vamos a llenar esta tabla. Y a ver si nos da tiempo para la actividad. Ok. Questions? Alright. Ten minutes. Let's go to groups. Vamos a... Lo mismo grupos. Ok. And we can work together. Ok. Gracias. Hola, Yanira. Verónica, acepten la invitación, por favor, a ir al grupo. Teacher, exactamente. Vamos a llenarlo, dice el cuadro. Lo pueden llenar ahí, pueden trabajar juntos, pero cada quien lo puede llenar ahí donde está. La primera, la primera, she is my mother. She is not my mother. Negative sería, she's not my mother. And yes or no, question? Question? Is she my mother? Is she my mother, correct. How can you answer? No se podría responder. En positivo, they are from England. No, no tiene nada que ver con la pregunta que hiciste. Is she my mother? Oh, puede ser, is she your mother? Si estás hablando de otra persona. Is she your mother? Is she my mother? Is she my mother, yeah. Y en positivo sería, yes, she is. Yes, she is. No, she's not Perfect, ahí está ¿Captó eso, Rosa? ¿Entendió cómo hizo eso? ¿Sí? Sí Ok, very good Entonces usted va a hacer la segunda ¿Lista? Ok Ok ¿Puesen? Sí, tengo un poquito de duda Cómo hacerlo, la verdad Ok, ok, very good ¿Entendió cómo hacer Negative and positive Con el verb to be? ¿O no? No mucho, teacher ¿Y por qué no me preguntó, Rosa? ¿Por qué no me preguntó? No tenga pena, Rosa De preguntar Es que la verdad yo siento que Todos, todos ellos pueden Pues y uno está No Como conocer La mayoría ya puede No, no lo piense así Porque esta lección Esta es la primera lección En cualquier clase de inglés Que usted vaya La primera lección En la clase de inglés Va a ser esto El verb to be Sí Bueno, entonces ¿Me podría explicar por favor? Bueno Ok, Rosa Ahorita no puedo Yo tengo que ver los otros grupos ¿Verdad? No te puedo explicar todo Pero yo te voy a hacer Una gran recomendación, Rosa Que veas los videos De la plataforma No sé si tú ya viste El 1.9 Este tema ¿Sí? ¿Ya lo vio? ¿El video? ¿Sí? No, el video No, el video Entonces Por eso se siente Un poquito perdida ¿Ok? Porque no ha visto El contenido En la plataforma Se trabaja así Mire, Rosa Usted ve los videos Allí está la explicación Hasta en español Está traducida La explicación Y usted Capta el contenido Después usted Viene a la clase Me escucha a mí Dar otra presentación Del mismo tema Y Y usted va a captar más Ya después Se va a sentir Más apta Para poder realizar Las prácticas ¿Ok? Ok Entonces le recomiendo De que ¿Por dónde va En la plataforma Ahorita? ¿Debería ya estar Terminando la sección 1? No No, entonces Por eso se siente así Rosa No es que los otros Pueden y yo no puedo Es que los otros Ya vieron La plataforma Ya vieron los videos Ya hicieron Las prácticas ¿Verdad? Sí, yo estuve De hecho Revisando ya La plataforma Este es el 1.9 ¿Verdad? Este es el tema Del 1.9 Ya deberían De estar terminando La sección 1 Ok Alright Very good Ok Ok Entonces Rosa Estamos haciendo Positive Negative Questions And Yes or no Answers With the verb To be Ok Aquí yo te estoy Dando la negativa Tú me tienes Que dar la positiva En la número 2 ¿Verdad? En el ejemplo Número 2 ¿Estás viendo Allí tu Tu guía? ¿Estás viendo la guía? Sí, sí Aquí la tengo Ok Entonces yo te puse La negativa They are not From England ¿Cuál sería la positiva? Diciendo lo mismo Solamente en forma positiva En positiva Ajá Solamente le quitamos Sácale solamente Not Not They are From England Ahí está Ya hizo la positiva Perfect Ok Ok Y ahora la pregunta Yo dije que tienes Que poner el verb To be Primero Para hacer las preguntas Yo quiero preguntar ¿Son ellos De Inglaterra? Repeat And they Are not From England No No Tienes que usar El verb To be Que está allí ¿Cuál es el verb To be Que está allí? Están usando ahí Are ¿Verdad? Ese es el verb To be Are Entonces Lo primero Que vas a poner En tu pregunta Es Are 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 From England Are they from England? Solo set el video Are they from England? Ahí está Are they from England? Ok Ok Entonces ¿Cómo podría responder? En negativo O positivo En positivo Y en negativo ¿Verdad? Yes 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 They are Yes They are Or From England No 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 They are not No They are not Ok Very good También pueden usar El sujeto Pablo Tú entiendes esto Puedes usar El complemento También Yes They are From England Yes O puedes decir Simplemente Yes They are Yeah Ok Sería Yes They are England Yes They are From England Yes Correct Ok Puedes hacerlo Más largo La respuesta También Ok 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 Thank you Gracias Hello Hello Finish Yes Yes Ok Number one Rodrigo Haz la primera fila Number one Ok The positive Is She is my mother The negative Is She is not My mother The just no The just no question Is Is she my mother And the just no answer Are Yes She is Or No She is not Very good Excellent Very good Next Tatiana Do number two Ok They are From England They are not From England Are Are they From England Yes They are No They are not Very good Excellent Good job Ok Next Yanira Podría hacer La número tres Si La tercera Ok So ¿Cómo sería En forma positiva? En forma positiva Dice They They Are You Walker They Are Your Coworker Correct Esa es la forma positiva Correct Y negativa They Are Not Youth Coworker Yes Correct Yes Ok Questions La pregunta La pregunta ya está ahí ¿Verdad? Ya se la vi Are they Your Coworkers Yes Ajá ¿Cómo se Podría Responder Esa pregunta ¿Cómo se Podría Responder Yes 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 Are They You Coworker Ok Very good Very good Very good Ok Vamos a seguir con este tema mañana El verb to be Ok Este es el verbo más importante en el idioma Ok El verb to be Es la base para hacer muchas muchas cosas Ok So Quiero que se lo aprendan bien Si usted se siente un poquito perdido o perdida Es porque tal vez usted no ha visto los videos de la plataforma Ok Recuerden que Primero trabajamos la plataforma y después aquí venimos a recibir un apoyo extra por si no entiendo algo Ok Entonces no dependan de esta clase solamente sino que ustedes también vean los videos Ahí está la traducción también al español Traten de hacer entender y hacer las actividades ahí Y ya después vienen acá a recibir una práctica extra ¿Sí? T-shirt Sí Dígame Fíjese que yo ahora traté de buscar el video donde usted dijo que para la pronunciación del abecedario Y fíjese que no lo pude encontrar No sé si me podría dar el link para meter Sí, está abajo de la guía número 2 Ahí está abajo Está la Trató de copiar ese link o darle clic en ese link Voy a probar, pero sí me he metido en todo, pero muchas gracias Ok Asistencia Freddy Emerson Melendez Mayra Roxana Mayra Roxana Present Present Mónica Esther Olmedo Present Nathalie, perdón, Nathalie Priscila Vasquez Present Pablo Alejandro Erazo Present Paola María Alvarado Present Pavel Eduardo Herrera Present Rafael Antonio Morales Present Rebeca Sarai Rodríguez Present Rodrigo Antonio Meléndez Present Rodrigo Daniel Meléndez Rodrigo Daniel Meléndez Present Ok Rolando Eliseo Martínez Present Rosa del Carmen Polanco Present Rubi Rubi Guardón Present Ruth del Carmen Guzmán Present Sandra Elizabeth Espinal Present Sandra 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 Lisset Merlos Present Sergio Javier Díaz Present Silvia Raquel Rodríguez Present Silza Sarai Present Tania Fabiola Present Tatiana Fabiola Soriano Present Present Alright, very good, thank you Tatiana Yamilet Present Okay Tania Yasmin Present Teacher Vanessa del Carmen Present Teacher Okay, Veronica de los Angeles Wilbert Alexandre Martínez Wilfredo Alberto Mendes Presente Okay Xochitl Alexandra Present And Yanira Marisol Barahona Okay Present Teacher Ah, Yanira, ahí está Teacher no me mencionó ¿A quién? Present Tatiana Beatriz Tatiana Beatriz Okay Very good Yanira, ¿está ahí? Sí Tenemos algunas personas que es primera vez que se incorporan Eh, solamente tocar el tema de la asistencia Tienen que tener 80% de la asistencia Pero es asistencia minuto por minuto en la reunión No es solamente porque estuvo acá ahora Si no es cuánto tiempo estuvo conectado Okay Entonces ustedes ya fallaron dos días Eh, haciendo el cálculo Yo Un día Yanira Un día he fallado Estuvo el primer día acá Sí Okay Sí, el primer día yo tuve problemas con la asistencia Okay Pero Ayer Sí, ayer Okay Okay Eso solamente fue el 24 que falló Okay Chicos Eh, les recuerdo de la asistencia Porque usted puede tener las mejores notas Pero si usted se Pasó por un minuto O no llegó al mínimo por un minuto Usted No va a pasar el módulo ¿Verdad? Y pierde la beca Entonces traten de estar acá No solamente pues Estuvo acá cuando yo tomé asistencia De hecho la asistencia que toma Insafor No es la que yo estoy haciendo Si no es la de la asistencia de De la videoconferencia Cuando usted ingrese Allí marca el tiempo Yo he hecho el cálculo más o menos Lo Lo máximo que ustedes pueden fallar Son tres sesiones Tres sesiones de 60 minutos Póngale Es lo máximo que ustedes pueden fallar Entonces Eh, guarden eso Todavía tenemos Nos faltan 12 clases todavía 12 sesiones Entonces Pues traten de Llevar buena Buena asistencia Pueden Pueden Eh, ustedes realizar La La plataforma La sección Uno y dos Okay Alright Nos vemos mañana Okay Buenas noches Good night Good night Good night Good night